La carrera de animación Desde pequeño me gustó dibujar, me gustaba pintar Y simplemente después de varios años de trabajar en sistemas Que es lo que inicialmente me dediqué Decidí llevar unos cursos relacionados con el tema de animación Tenía entendido que la empresa que había hecho La primera película animada del Perú, Los Piratas en el Callao Ha abierto una academia Y pues mi enamorada en ese entonces me dijo Marco me abierto una carrera, sería interesante que lo llevas Ya que a ti te gusta mucho ese tipo de cosas Y le dije, ay ya, está bien Trabajo de día y en la noche llevo esa carrera Llevo esos cursos simplemente por el ánimo de hacer En mi caso era hobby en ese entonces Después de unos meses fue donde me invitaron a participar En el desarrollo de su siguiente película Así fue como empecé ¿Cuánto tiempo es que se estudia en esta academia? Normalmente las academias van entre seis meses y un año Y son varios cursos relacionados al tema Lo que vas a ver en el desarrollo de una película En mi caso después de cuatro meses me invitaron a participar Pero seguí llevando unos cursos más para reforzar lo que ya sabía ¿Y cuánto tiempo más o menos es a tiempo completo toda la carrera? Ahorita son, como no está muy madura todavía la idea Tengo entendido que la ICIL ya tiene una carrera ya armada Y en teoría empieza este año Pero serían pues tres sesiones de tres horas a la semana Durante diez meses más o menos son las academias Pero en la ICIL sí tengo entendido que es ya una carrera más formada Recién se lanza este año así que habría que ver cómo va el desarrollo de eso ¿Cuánto tiempo? Tú estudiaste otra carrera antes ¿Cuánto tiempo es que se tiene que estudiar antes o no se tiene que estudiar nada? Bueno, si es que no es necesario llevar una carrera antes de llevar estos cursos técnicos Si quieres dedicarte a eso Pero en el mundo laboral en el cual vivimos ahora No hay mucha área de trabajo para esas carreras Si tú estudias animación tienes que competir con otros que ya llevan más años trabajando en lo mismo El principal área de trabajo ahorita es publicidad Entonces lo ideal sería Si vas a ver una carrera de un año dedicada a animación Es que tengas de refuerzo algo, una carrera más estable Digamos, por decirlo así Yo estudio diseño gráfico Y a la vez llevo cursos de animación Puedes dedicarte a publicidad tranquilamente hasta que salga un proyecto relacionado más a lo que tú quieres Que es animación Ahorita la carrera en sí está en crecimiento recién en nuestro país Entonces decir yo quiero estudiar animación y dedicarme a animación 100% Tendrías que comprometerte bastante y ser bueno en lo que haces Para poder mantenerte desde un inicio sin otro respaldo educativo anterior Para poder desarrollarte en eso ¿Cuánto tiempo es que tú ya vas trabajando en este campo? Desde el 2007 En el 2007 empecé y hasta la fecha ¿En cuántos proyectos has trabajado? Trabajé en dos películas Y después proyectos de ya sea publicidad o videos institucionales que decimos en la empresa ¿Y solamente se puede hacer películas? No necesariamente, películas se podría decir que es el objetivo a largo plazo Porque son proyectos grandes de 3 años y luego en miles de personas O millones de personas Pero donde hay más campo de trabajo acá relacionado a la animación es en publicidad ¿Y es muy exigente ese campo laboral? En publicidad sí, porque como se manejan tiempos cortos Ya sea tienes que salir el proyecto en una semana o en días Es probable que te quedes trabajando hasta tarde, una vez a la semana, dos veces a la semana Porque tienes que cumplir esas fechas En cambio en proyectos de largo plazo de animación Solamente tendrías que esforzarte Bueno, esforzarte todo el proyecto Pero dedicarle un poco más de tiempo a la llegada de los hitos del proyecto ¿Qué se requiere para postular a esta carrera? ¿Qué características necesita tener el joven estudiante? Definitivamente, muchos me han dicho que tienes que saber dibujar Pero conozco personas que no dibujan Pero se desarrollan bastante en otras áreas dentro de la carrera Porque animación no solamente es crear personajes y darles vida Sino también incluye el manejo de efectos especiales Ya sea pues, en mi caso en Delfín yo trabajé en el grupo que hizo las olas O sea, desarrollar una ola no necesitas saber dibujar Necesitas conocer cómo funciona una ola Manejar partículas y efectos especiales para darle ese look ¿Es muy difícil? Requiere esfuerzo, sí Y bastante investigación de parte del equipo que va a desarrollarlo O sea, no te enseñan en una academia cómo hacer una ola Pero te enseñan lo básico para que tú investigues y desarrolles más esas teorías Y poder desarrollar al final el producto que quieres Digamos que los estudiantes necesitan tener también paciencia 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 y poder trabajar bajo presión Porque como te digo, la mayor cantidad de trabajo es en publicidad Y necesitas tener paciencia y aguantar esa presión De trabajar, sacar proyectos a la semana Qué bueno ¿Y qué expectativas hay ahorita en el mercado laboral? ¿Se vienen nuevos proyectos? ¿O estamos, digamos, en una estapa en la que se está esperando? A ver qué sale En el momento tengo entendido que hay una agencia publicitaria Que está tratando de sacar una película Sé que Aronax Films también está tratando de desarrollar Está buscando la manera de sacar otra película Dolphin Films también se encuentra en ese paso El principal problema que hay en Me imagino que es en todas las empresas que hacen proyectos Es conseguir el financiamiento para poder empezar O sea, manos hay, gente hay, deseo de hacer hay Lo que falta es financiamiento para poder desarrollarlo Y entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué uno estudiaría esa carrera? Pues, si te gusta bastante llegar a la gente Si te gusta bastante mostrar Lo que más me gusta en mi caso, en mi caso personal Es que la gente reconozca el trabajo que uno hace Si te encanta dibujar, si te encanta Es un poco de actuación también Porque tú como animador desarrollas un personaje Le das vida Y esa sensación de que la gente aprecie lo que tú haces Y es inmediato Es rico, ¿no? Te enriquece como persona ¿Algo más que quisieras agregar? Bueno, si deciden dedicarse a la animación Es un trabajo duro, pero es bien gratificador Realmente lo recomiendo Gracias Marco Gracias a ti Bueno amigos, hemos llegado al final de la carrera Después del corte venimos o seguimos con los reporteros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!